¡Suscríbete al canal! Esta sí es New York, de repente yo dije, esta no es New York, está muy tapada, pero ahorita ya la viste. Oye, ¿cómo es eso que Despierta América va a cambiar la forma de ver la televisión hispana en la mañana? Vamos a cambiarlo. Pero si el show está bonito. Va a estar mejor todavía. Pero si esta casa está divina. Va a ser mejor este estudio. Mejor, no, es una sorpresa que les tenemos a nuestra gente. Al final del programa ustedes van a ver una sorpresa muy especial, porque nuevamente vamos a cambiar cómo se ve la televisión en Estados Unidos. Claro que sí. Pero eso va a ser más adelante. Ahora es Birka Marcos. Oye, en pico. Belleza. Un 800-528-77-91. Compre mi feromona. Ah, está con el acito. Dime en este momento para que usted sea una niña feliz y se levante con esta energía. Mira, toca aquí la cajita. Mirka Marcos. Oye, que está cayendo la cajita. Dime algo. Dime algo. La casa que fabrica mi feromona le están tirando las casas por la ventana. Por la feromona, dime, ¿por qué estás tan tapada el día de hoy? ¿Qué tanto? Sí, oye. ¿Vendrán a Mirka Marcos? Mira. Ay, Dios mío. Lo vi. ¿Qué me está pasando? Estoy sin palabras. Porque, Mirka, me lo enseñaste todo. A mí también. Me quedé con la boca abierta. ¿Te ha gustado, mamita? Y les recomiendo. No te lo puedes quitar aquí. ¿Qué ha visto? ¿Quién le vas a recorrer? ¿Qué ha visto cuando me dé por eso? Te quiero hacer una pregunta. Yo estoy muy contenta. Vean el show el domingo. Porque, miren, ya me quitaron las uñas. Ya estoy calmada. ¿Quién le pasaron a las uñas? Es que la verdad es que la producción está muy preocupada. La producción de Mira Quién Baila está realmente muy angustiada. Porque ellos están culpando mis uñas de mis intensidades. Entonces, me las vuelven a quitar, vean, para que yo le baje, para que yo le baje, para que yo le baje. Poquito, poquito. Te vimos el domingo pasado, espectacular. Vimos cómo explotaste. Todo el mundo habla de ti. Ya anda esta mujer, regáñeme y regáñeme. Ya le digo, mujer, ya pasó, ya no me lo recuerde. Mira, ahí te vimos bailando la bachata. Un, dos, tres, patica. Un, dos, tres, patica. Vuelta y rá. Este hombre, pero tengo una gran preocupación. ¿Cuál será, Nur Camarcos? ¿Cuál será? Mira, 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 mira. El momento, el Nur Camargo. Oh, my God. Pero, ¿por qué me lo recuerdan que me regreso? Que ya me volvieron al... Mira, Alejandra aplaudiendo. Ella fue feliz. Ella estaba molesta. Tú has traído un trofeo y no sé de dónde salió este trofeo. Y queremos que nos cuentes el significado que tiene. Estoy muy preocupada porque se me ha perdido el dedo. Entonces necesito encontrar quién se lo tragó. ¿Tú te lo tragaste? Fue Horacio. Horacio, devuélveme mi dedo. ¿Dónde lo tendrás escondido? Pregúntasele este domingo y mira quién baila a las 8. Sí, te lo voy a llevar porque necesito que Horacio me devuelva mi dedo. ¿Quién te lo regaló? A lo mejor está gozando con el dedo. ¿Quién te lo regaló? Horacio, devuélveme mi dedo. ¡Niurka! Espérate, yo quiero saber algo. ¡Niurka te veo ya bien enamorada! ¡Beso, beso, 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 beso! ¡Beso, beso, beso! ¡Beso con fierrito! ¡No! Te vemos bien enamorada, agarradita de la mano y todo, con tu novia para arriba y para abajo. Y luego vas y besuqueas a Raúl. ¿Cómo es eso? Mira, te voy a decir una cosa. O sea, yo te quiero mucho, pero no digas, mis besos no son besuqueaderas, va, así, no. Eso queda así como que las feromonas que se transportan. Por cierto, 1-800. ¡Ay, Dios mío! ¡Niurka! ¡28-77-91! Llame para que tenga feromonas y se pongan como yo, así, muy intensas. ¡Beso de fierrito! Yo no hago sin ningún problema nuevamente, señores. Vamos a hacer una colección de los besos de Niurka. Espérate, déjame ponerme sexy. Dale, 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 dale. Ya quitaron la toma, dejen la toma, que no pasó nada. Dejen la toma, pero ¿por qué son tan mochos? Bajen la luz, por favor. Me hago de un ladito. ¡Oh! ¡Oh! Saliva va, saliva viene, mi codo. Ahora, este domingo... Mira, quien baila desde mi casa, no voy a ir al estudio porque no quiero quedarme, me está en problema. ¡Niurka, pórtate bien, Niurka! Este es un programa de la mañana, Niurka, pórtate bien. Espérate, espérate, qué sorpresa va a haber este domingo. Ahora, ¿con qué les vas a salir? Dime, dime. No puedo decirte porque si no, nos subimos de rating. No, no es cierto, no es cierto. No sé, yo soy una mujer espontánea, natural, tú sabes, se me da. Y luego, déjenme decirle a toda la familia, de todos lados, señores, nosotros entendemos, yo entiendo que es un programa familiar, una disculpa, de veras, a mis compañeras del jurado, porque no era para ellos. Ustedes vieron que yo hice así y luego me volteé para acá, o sea, así como que, tómenle por favor al violín para que... Yo creo que hay que poner tu violín aquí de todo lo que estás diciendo. Niurka tenía que hacer eso. De veras, estoy hablando en serio, la empresa me regañó, no es un juego, yo estoy haciendo promoción, soy talento de Mira Quién Baila, y me toca la promoción, para eso es mi responsabilidad y mi obligación. Niurka. Pero bueno, gracias por esa disculpa. Y yo ya pedí disculpa, yo no puedo creerlo, es un juco para mí.